Te puedo decir es frustrada, ¿no? Creo que el equipo no se merecía esto, pero sabemos que el fútbol no es de merecer. Habíamos hecho buenos partidos, ahora también hay que reconocer al rival que enfrentamos y nosotros permitimos en los primeros minutos tal vez eso, como perder seguridad en lo que estábamos haciendo tras los goles. Entonces, el sentimiento es obviamente frustración, pero tenemos que levantarnos y ahora en la vuelta, pues lógicamente buscar ser nuevamente Atlas, el equipo que venía haciendo las cosas distintas. Sí, ahora tengo que pensar cómo sacar adelante a las jugadoras, como bien dices, tendremos que recuperarlas en lo físico y en lo mental. Fue un partido de mucha exigencia, como sabemos siempre son los juegos contra Tigres. Y bueno, nosotros, en lo personal, pensar cómo levantar al equipo, sobre todo en lo emocional. No sé si considerar como tal la falta de solidez defensiva. O sea, un equipo que también, a ver, yo podría haber manejado toda una temporada estilo Querétaro, tirarme atrás todo el tiempo, esperar a ver que no me hicieran gol, buscar solamente competir, ¿no?, a que no me anoten gol. No me gusta a mí eso, sí es claro que hubo partidos muy, sí, con muchos goles, pero si tú no atacas, si no buscas ganar como hoy, teníamos que buscar también un gol, ¿no?, si pienso solamente en que no me hagan más goles, pues ahí va a quedar el marcador y vamos a ser un equipo chico siempre que solo venga a defenderse. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que hay que trabajar en muchas cosas siempre, pero no soy una entrenadora que acostumbre eso. Me gusta arriesgar y creo que es parte de mi personalidad y a veces los riesgos toman sus consecuencias y, bueno, hoy nos pasó así. Como bien dice Rodrigo, un proyecto consolidado como es Tigres, con jugadoras que tienen el, bueno, el plantel de Tigres tiene el 85, el 85, 90% de su plantel jugando junto desde hace seis años, ¿no? Casi no ha cambiado ese plantel, han venido las jovencitas también a crecer con ellas, los refuerzos que han tenido y nosotros, o en mi caso desde que llegué, es un equipo en construcción. Como bien dices, Atlas tuvo su etapa de tener una base muy sólida con Fernando Samayoa, después empiezan a ir algunas piezas, él también sale, persona a quien aprecio mucho, y a mí me toca reconstruir. Entonces, tal vez la gente no ha entendido eso, me toca reconstruir. Hoy el plantel del torneo pasado a este también son jugadoras diferentes, ¿no?, que hemos intentado acoplar. Por ejemplo, hoy soltamos a nuestras seleccionadas nacionales, ¿no? Si yo fuera una entrenadora egoísta, diría, me importa más el resultado que también el desarrollo. Uno de los compromisos que hice para llegar a esta institución fue desarrollar a las jóvenes. Entonces, hoy tenemos tres seleccionadas nacionales y a veces son también los triunfos, ¿no? El poder ver a una Nami Villalobos hoy, que entra, que el torneo pasado estuvo también trabajando con nosotros, que entra, hace diferencia. Esas son también las medallitas que uno puede ir viendo, porque creo que la gente sí tendría que darse cuenta que este es un proyecto en construcción, que ya no es el Atlas de hace tres torneos, que está en construcción, que queremos obviamente mantenernos en los primeros lugares siempre. Pero sí, hay que ir ilvanando cada pieza. Hoy yo tengo que buscar en dónde colocar a quién, porque la realidad es que así estamos hoy. Y bueno, creo que la institución también se merece lo mejor. Y yo dentro de mis posibilidades, en lo que me toca hacer, busco siempre tratar de lograr los objetivos. Siempre es bueno también enseñarles a las jugadoras lo que hicieron bien, porque no todo fue malo. El segundo tiempo me parece que se mejora un poco. Los detalles, como bien dicen lo defensivo, lo que hoy dejamos de hacer. Yo creo que también faltó creérnosla un poco más, es un tema de creérnosla. Lo que voy a hacer es hablar con el grupo, nosotros nos hablamos siempre con la verdad. Y obviamente es un momento complicado, pero si algo he aprendido en la vida es a no quedarte con lo que ya sucedió hace un minuto. Ahora tendremos que buscar juntas y sí, contagiarnos de algo distinto y pues a buscar la forma. No te puedo decir la fórmula, porque no hay nada, no hay ninguna fórmula mágica para una jugadora que está triste, que está frustrada. Pero creo que también se trata de dignidad y la dignidad pues nadie la puede perder.